Hola amiguitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Estamos activos papi? Espero que estén muy bien chicos Y cracks, el día de hoy, mi papi Arena me ha comentado que nos han mandado nuevos regalitos Señor, qué suerte tienen algunos Cuando eso pasa, a mí se me sube la temperatura y se me para... Las nalgas, digo, digo, digo Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es chicos Oh, pero ¿qué es esto? A ver amigos, por acá tenemos la nueva M1014 Bueno, no es nueva porque ya ha salido anteriormente chicos Pero... A ver, estoy emocionado que me la han mandado ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! La M10 como la pueden ver chicos, está muy fachera, facherita cracks A ver, creo que me la mandaron con los tokens para evolucionar al máximo ¡Ya basta, ya basta por favor, ya basta! A ver, ¿y quién carajos es esta que me está invitando? Se llama una tal preciosa A ver, ¿quién es esta? ¡Ew! ¡Un chacal! ¡Eso no me lo esperaba! Hola, Zacapac, ¿cómo estás? He visto que eres muy bueno arruinando videos ¡Ese soy yo! Y dos amigos tiktokers me pidieron que les ayudara a hacer un video Donde tenemos que hacernos pasar sin internet Y pues me gustaría que me ayudaras a arruinarles el video Zacapac, ¿habla? ¿Por qué me ignoras? Oye, ¿vas a hablar o no? A cambio de eso, tu culo será para mí ¡Hola, Sakurita! ¿Quién eres? Andas moleste y moleste hace rato ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la invitadera que tienes, amiga? ¿Cómo así que quieres que te ayude a arruinarles el video a unos amigos tiktokers tuyos? ¿Cómo así? No lo entiendo, I don't understand Así como lo escuchaste, ellos me pidieron para grabar Y ahorita me pidieron que me conectara porque ya lo van a hacer Ah, eres una Sakura malvada, entonces Dale pues, me gusta, me gusta, me gusta andar molestando a la gente A ver pues, ¿qué toca hacer? Mira, ahorita me voy a meter en la escuadra de ellos y te voy a invitar Y les voy a decir que tú nos vas a ayudar también Admiro a los soldados con iniciativa Ah, ok, de una pues, ahí me invitas Ok Así que comience la aventura Bueno, esto se pone interesante Vamos a ir a jugar una partida de duelo de escuadras Y vamos a quedarnos tres rondas parados Como si estuviéramos sin internet Y a la cuarta ronda empezamos a jugar bien Santo Dios, es un plan terrible Ah, ok, cuando quieras puedes iniciar, yo ya estoy lista Ok, bueno, ya saben, en la tercera ronda La cuarta empezamos a jugar bien y remontamos Un video para TikTok ¿En serio? No me digas Mira, él es el que nos va a ayudar Es mi amigo influencer La traigo muerta Y me parece bien Entonces, ya saben, como les dije, en la tercera ronda La cuarta empezamos a jugar bien Empezamos la vuelta Esto va a estar bueno Bueno, ya saben, recuerden lo que les dije No se tienen que mover para que vean esto Es que no tenemos internet Tenemos que a la segunda ronda Eh, nos podemos mover la tercera Ya les empezamos a remontar para darles la vuelta Va a haber un mierdero Así que no se muevan, quédense quietos Y si no se me da la gana Preciosa, no te muevas Cobra todo lo que te dije Si no, vas a cerrar el video que estamos haciendo Sí, 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 perdón Se me había olvidado, no vuelve a pasar Déjense matar para que piensen que estamos sin internet A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos serios Vamos ya a dejarnos aquí de tonterías A ver, chicos ¿Cómo es esto? Nos tenemos que quedar parados para que el enemigo Bueno, los enemigos piensen que no tenemos internet Sí, tenemos que estar parados Primera, segunda ronda Movernos No te muevas, no te muevas Estos cargos No te muevas Pero ¿por qué no le dieron duelo de escuadra normal? Cierto Es que no quiero perder mis estrellas Estoy a punto de subir a heroico Si no, les ayudo con todo gusto Pero lo siento, chicos A ver, voy a... Voy a tener que parar Voy a resolver Porque ustedes no me... Ay, no, ya me tumbaron Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Para qué te mueves? Te estábamos diciendo que no te muevas A nadie le importa Precisa, tú también ¿Para qué no haces caso? Quédate, quita Sí, sí, perdón Es que se me olvida Ya en esta no vuelve a pasar En serio Uy, sí, ya está muy creíble Ay, no mames Estos ya nos... Ya están grabando el pinche video No hacen caso Pinche gente tan... Ojete y mierda que está Tengo muy mala espina De lo que sea que vaya a pasar, la verdad Oye, pero no te enojes ¿Por qué nos dices así? Con el desconocido Es que le estamos diciendo Que nos ayuden a grabar un video Las estrellas Las podemos recuperar Eso es lo de menos Solo ayudanos a grabar Y no pasa nada No creo que no se va a poder No se muevan en esta No a la calle No a la calle No acomodense Quédense parados Sacapaca, acomodate Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ay, no está Sacapaca Ya se fue otra vez a la verga Pero quédate quieto Sacapaca Esto se va a poner feo No quiero perder mis estrellas Estoy a punto de subir a... Luego te ayudamos a recuperar las estrellas Pero quédate quieto No mami Ya se movieron los dos Nah Le estamos diciendo Buena onda que nos ayuden Y se fueron allá Nah, no mami Se pasan de lanza Así soy yo Un hombre de sorpresas En esta ronda Vamos a tratar de remontar Así que por favor colabore No Vénganse, vénganse Vamos a remontar Ya nos van ganando tres Tenemos que ganarle la ronda Tenemos que darle la vuelta Claro, claro Nah, ya me tumbaron, tío Qué rabia Bueno, ya les había dicho Les dije como tres veces Y no hacen caso En esta tercera ronda Tenemos que remontar para ganarle Si no nos van a ganar estos pendejos Sí, ah bueno No, pero es que ya me tumbaron Y no me dio chance Ni de removerme Ahora te jodes, amigo mío Ay, creo que ya perdimos Es que yo les dije Es por su pinche culpa Que no hicieron caso Tienen que hacer caso Para que todo saliera bien En la tercera ronda Los íbamos a remontar Les íbamos a ganar Una pinche partida Pero no No hacen caso Son necios Un clásico Acapac, no mames Te estoy diciendo Como íbamos a jugar Y no haces caso Ya nos cagaste del pinche video Eres bien culero La verga, no mames Bueno, empezamos un poquito mal De nuevo Un poquito incómodo Ya, pero no se enojen Si quieren repetimos el video otra vez Pero no se enojen Bueno, pero no te enojen Sí, es cierto, chicos ¿Por qué se molestan? Yo no sabía mucho Cómo era ese Bueno, eso es lo que ustedes estaban haciendo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Por qué me tratan así? ¿Quién es el que me está tratando así? Yo, yo, Ángel Tienes algo pedo Que te dije toda la partida Lo que íbamos a hacer Y saliste con tus mamadas De estar cagando del pinche video Y no hacer caso Me defraudaste, gordo La puto influencer de mierda Solo sirves para arruinar las cosas Ojalá te atropelle un coche Ni tu mamá te quiere Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Yo te dije a ti Presión de que me ayudaras Si estás ahí De necia Moviendo Te dije, ayúdame Las estrellas no importan Y luego te invitas a tu amigo también Que no hace caso Ni ayuda en nada Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevos Ya, muchachos Pero por qué nos tratan así Además, Acapac tenía razón Eran nuestras estrellas Y el video se puede repetir No se enojen En eso tienes toda la razón Pero es que Las estrellas se pueden recuperar Pero es que Estábamos grabando, tío Les pedí un favor Que me ayudaran a grabar Y las estrellas las podíamos recuperar Pero no Están ahí moviéndose a la verga Y haciendo su desmadre Y cagando el pinche video A la verga a los dos Oye Ten un poquito de respeto, eh Ya a ver, chicos Como dice Preciosa ¿Por qué se molestan? Podemos volver a repetir eso Sin problema Pero ustedes se molestan mucho Neta, neta A ver, la vida es bonita ¿Por qué? ¿Por qué no? No tratan de llevársela bien la vida A ver, lo podemos repetir si quieren La neta No, no, mames Acapac ni de pendejo Te invitaría a ayudarme otra vez Hasta me dieron ganas De mandarte un pinche reembolso Para que se te quiten Andar ahí cagando Nada más los pinches videos Entiendo perfectamente Que ahora mismo Me quieras agredir Me quieras pegar Lo entiendo Yo ni lo conozco Y Preciosa lo invita Solo para venir a cagarnos el video Yo creo que deberíamos de dejar De ser amigos de Preciosa Porque invita a pinche gente pendeja Que nomás no ayuda Y lo anda cagando nada más A ver amigo Ya basta de tantos insultos Tantos insultos amigo Solo por nada bro Es que No, pero yo le dije a Preciosa Le digo invita a alguien Para que nos ayude a grabar Y no invita gente pendeja Que nomás no hace caso Le dije es buena onda Le hablé bien Me hizo enojar Y no, ya está Me estresé Ya me fastidí No, que voy a andar así No entendí Ni una chingada Así te la pongo Ey Angeli ¿Y por qué no mejor Le hacemos un reembolso A este influencer de mi vida? Si no se lo haces tú Se lo hago yo Uy, que horror Yo si se lo voy a hacer Porque ya me hizo enojar Tengo miedo A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así chicos? ¿Por qué mejor no arreglamos esto En un pvp? Lo miro con tanta rabia En un pvp se pueden desquitar Conmigo lo que quieran Hora de hacer Lo que siempre hago mejor Si es cierto ¿Por qué no le aceptan Un pvp al influencer? Porque yo sé Que les va a ganar Es muy pro O sea, yo soy muy humilde Y me ha pedido chingón Pues que creé La sala de una en corto Para meterle una madriz Ahorita en breve A ver, a ver No te entendí tu habladito Pero dale pues ¿Quiere que te cree la sala? Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Crea la pinche vendido A ver, pero va a ser Contra los dos Pero se van a medir uno por uno Si aceptan, bueno Si no, lo dejamos así Tómalo o déjalo De una, crea la sala No te me vayas a desmayar Puto influencer de mierda Esta es la parte En la que salen corriendo A tu casa Gorda Wow Eso fue muy rápido Scooby Joder Dic-Tac-Toe En tu cara ¿Acaso no lo viste venir? Imposible Muy bien El que sigue Bro Creo que vamos bien Vamos muy bien Eres una vergüenza Para la naturaleza A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Buenísima Ahora sí viene lo chido Qué buena suerte Qué buena suerte Qué buena suerte Qué fácil Así se saca la basura Estuvo fácil Qué asco de influencer Eres jugando Puro SMG ¿No puedes jugar A escopeta o qué? No, no Fíjate que no Qué asco de influencer Solo con un EP40 puede Creo que no hace falta Decir nada Para saber Lo que es que dijo ¿Verdad? Ahora van a llorar Después de que los acaba De humillar Y dos pa' uno No les da pena Y aparte son veteranos Qué pinche vergüenza Me das Sí, en serio ¿No les da pena Que solamente Uno para dos Les ganó? Tiene razón el rosado Nada, pero solo puro SMG puede No puede jugar a escopeta A mí me vale verga Lo que tú hagas Jiren, mejor vamos a salirnos De este grupo apestoso Y a Preciosa Mejor ya ni le hablemos Se te hace así Buenas a la mierda Que asco con mis amigos No aguantan nada Y bueno chicos Hemos llegado al final De este video Arruinando videos De tiktokers Parte no sé qué Pero bueno Si quieren seguir viendo Más videos como este Dejen su like cracks Porque se pone épico Nos vemos hasta la próxima Y recuerden En dormir bien Bye, bye